7 de la mañana, 24 minutos, ya se conocen las primeras imágenes, Pedro, que muestran la manera como fue extraído el vehículo del abismo, las orillas del río Atrato, hasta donde rodó, luego del accidente que dejara como saldo, tres jóvenes fallecidos que cubrían la ruta Quibdó-Medellín. Sí señor, mire, ayer pudimos observar allí ya, por parte de uno de los dealers, de los transportadores, don Walter Arango, en su cuenta de Facebook, ha publicado pues lo que son ya las imágenes allí en la vía, donde a través de una grúa, se ha subido ya hasta la carretera, lo que quedó, lo que quedó del carro, del trágico accidente pues, ocurrido hace un par de días, con el saldo que usted dice de tres personas muertas, se alcanza a ver la magnitud de lo que pasó, el golpe, la incineración también, y no deja de ser lamentable todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, mire, por lo estrepitoso de la caída, pérdida total, eso muestra pues el saldo que dejó, hay que recordar también una mujer herida, la cual fue trasladada hasta la ciudad de Medellín, se ha conocido que ha venido evolucionando satisfactoriamente, lo bueno sería también conocer cuál es el comportamiento hoy de las autoridades, el comportamiento también hoy de la vía, de los cuidados y de los monitoreos permanentes que se estarían haciendo en este eje carreteable, en esta trocha, para impedir que este tipo de situaciones se continúen presentando. Sí, sirve este tipo de cosas, Juan Gabriel, para mucha especulación, en el momento pues de que se saca el vehículo, lo que empiezan a ver, análisis de la vía, no sabemos si de pronto el mismo vehículo sirva para algún tipo de investigación, una vez que haya sido pues incinerado, no sabemos si de pronto los peritos, los especialistas, pudieran saber finalmente qué pasó, si hubo algún corto, si fue alguna manipulación, yo creo que todo tocaría esperar a ver, Juan Gabriel, que la doctora recupere finalmente ese lazus que tiene, que no sabemos si aún lo mantiene o de pronto cómo va su recuperación, también trataremos de establecerlo más adelante y que ella pues sea la persona que finalmente pueda contar. Con exactitud, lo que realmente pasó. Miren, se viene, lo decía usted hace un momento en los titulares, hombre, no sé hasta dónde llega la gente escrupulosa, de quererle sacar partida a una situación de esta, en el entretanto de que se ha elaborado un documento donde se envía un mensaje solicitando dinero y abren una cuenta, o al menos así reza, en este documento donde hay una cuenta para que consignen, queremos decirles que tenemos conocimiento por parte de las familiares de Miguel, que es totalmente falso, que no se ha abierto ninguna cuenta, Argentina escrupulosa está utilizando el nombre de Miguelito, de Miguel Rodríguez, para sacarle partida a su fallecimiento, señor. Yo creo que esto debería ser investigado por las autoridades, debería ser rastreado de dónde puede haber salido de esto y que caiga el peso de la ley sobre estas personas que, Dios mío, utilizar una situación de esta para tratar de sacarle provecho, creo que hasta allá pues tampoco se podría llegar. Mire, lo hacen a través de una fundación, relacionan el nombre, inclusive el número del NID, y también suministran un número de cuenta bancaria para que allí se hagan los desembolsos. Ahí, como ha manifestado usted, pues los familiares han ya dicho que no se trata de algo que ellos hayan autorizado, sería algo fraudulento lo que se estaría fraguando por parte de esta fundación, de esta supuesta fundación, al pedir este tipo de donaciones o de participaciones. La información dice, este comunicado dice, informamos a nuestros colaboradores de que lamentablemente, el 26 de junio de 2017, Miguel Alejandro Rodríguez Barajas, beneficiario del programa Ser Pilo Paga, falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Medellín-Quibdó. Miguel Alejandro nació en Quibdó y con tan solo 18 años, ya era un ejemplo de inspiración para muchos jóvenes de su región, pues él, gracias a sus cualidades, obtuvo excelentes resultados en las pruebas AVER-11 de 2015, con un puntaje de 383. Tras convertirse en uno de los pilos del país, viajó a Bogotá para cumplir uno de sus más anhelados sueños, estudiar economía en la Universidad de los Andes, entidad donde también se destacó por su compañerismo y desempeño académico. Dice que, debido a su origen humilde y por venir de una familia de escasos recursos económicos, queremos invitar a los funcionarios que estén interesados de manera voluntaria y participativa a realizar aportes económicos que contribuyan a solventar los costos funerarios y que permitan un alivio en este sentido a sus familiares, cobijados por el dolor y la ausencia de Miguel. Si usted es uno de los interesados, puede hacer sus donaciones así. Dice, cuenta de ahorros en Bancolombia, relacionan el número, dice que esta cuenta pertenece a la Fundación Marajüera de Chocó. Allí se relaciona también una dirección de correo y también suministran el NIC de esta supuesta fundación. Luego de hacer las donaciones, favor entregar el comprobante en la dirección de fomento, en el cuarto piso, con el fin de hacer seguimiento a los aportes realizados. En esta dependencia, de igual forma, puede realizar su donación en efectivo. Nuestras más sentidas condolencias para los amigos y familiares de Miguel y el más profundo agradecimiento para quienes, a través de sus aportes, los acompañen en estos difíciles momentos. Cordialmente, Dirección de Fomento de la Educación Superior. Ese es el comunicado, el cual le han salido del paso a los familiares y han desmentido su veracidad o por lo menos que se haya dado autorización para la Fundación, si esta existe, de que haga este tipo de solicitudes, Pedro. Sí, señor, el mensaje lo pudimos conocer anoche mismo con Juan Gabriel, gracias a un amigo muy cercano del compañero Roy, padre Miguel Alejandro, a quien, hombre, expresamos nuestra más sincera condolencia y sabemos por el momento por el que está pasando. Bueno, mire, están utilizando el nombre de una fundación, no sabemos la veracidad de todo esto, pero bueno, esperar a ver hasta dónde puede llegar todo este tipo de cuenta que está pasando. Mire, hemos podido confirmar, hay un mensaje, que sobre las 9 de la mañana podría estar llegando ya el cuerpo sin vida de Miguel, Miguelito. Ayer, se estaban haciendo algún tipo de trámites y esto, porque inicialmente se había dicho que se iba a cremar, pues no, no ha habido ningún tipo de cremación y su cuerpo estaría llegando sobre las 9 de la mañana. Ha dicho también, ha solicitado el padre anoche, antes de conocerle el mensaje, le mandó un WhatsApp donde decía que al parecer estaba circulando una información en la red sobre una cuenta a nombre de Miguel Alejandro para aportes y gastos y inmediatamente, pues, pedía que se empezara a desmentir el mismo. Igualmente, envió un saludo, le dice buenas noches para todos, para informarles que tipo 9 de la mañana del día, de hoy ya, debe estar llegando el féretro de Miguel al aeropuerto. No hubo cremación, agradecemos su acompañamiento, mil y mil gracias por los sentimientos de apoyo. Eso lo hace llegar, pues, lo hace llegar el compañero Roy, a través de un amigo, donde solicita que este mensaje, pues, sea desmentido. ¿Se entendería entonces que una vez el cuerpo arribe aquí a la ciudad de Quibdó se entregue la información acerca de en qué funeraria o en qué lugar reposaría el cuerpo de Miguel para recibir ya todos los actos que tienen que ver con la velación y demás, pues, eventualidades que se vayan a presentar, manifestaciones por parte de amigos, familiares y ciudadanos de aquí, de Quibdó, para que se haga todo el acompañamiento necesario y merecido por parte de este gran líder joven de la ciudad de Quibdó, nuestro departamento, pues, que lamentablemente ha fallecido en este accidente. Sí, señor, vamos a tener, vamos a tratar de tenerle la información completa antes de cerrar el noticiero, para que la gente sepa, pues, a dónde irá a ser traslado, porque desde ayer ya nos llegaban varios mensajes donde nos preguntaban si el cuerpo había llegado, que en qué sala de velación no tenían. Vamos a ver si antes de las 9 de la mañana podemos estar brindando esa información completa, Juan Gabriel. Sí, es 7 de la mañana, 35 minutos, es una información que queda en desarrollo. Francisco, vamos a la pausa y ya regresamos. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.